Pues muy buenas amigos de La Pajita, aquí estamos Paula y Adrián que vamos a hacer un costellito muy rico, básicamente un jean fish de fresa Pues lo primero que le vamos a meter es dos fresitas, ¿vale? Vamos a hacer una base de fresa natural, porque luego lo vamos a notar al beberlo con nuestra pajita Súper estupendo Le vamos a añadir en vez de siropes, esta vez podemos hacerlo mucho más simple con un ingrediente que todos tenemos en nuestra casa que es meramente azúcar Así que ya está, dos cucharaditas de azúcar Si hay alguien más goloso por ahí por casa, pues tres Vamos a majar esa fresa, se va a cohesionar todo y nos va a quedar ahí un saborcito fresonudo y granulado estupendo Con carbo, fresonudo Le vamos a añadir también dos centilitros de puré de fresa, con mucho amor Le vamos a añadir también medio zumo de lima Tiramos para lima, pues con lima Ya tenemos aquí media lima, se la exprimimos o la apuñalamos La apuñalamos Le sacamos bien el juguito Y le metemos también ahí zumo de media naranja Pues venga, cinco centilitritos aquí de ginebra de fresa Y lo vamos a servir en un vaso súper chulo Y concretamente para este vaso le vamos a poner hielo roca Intentando que sean rocas un poquito más pequeñas Y si por lo que fuese son muy grandes, pues lo podemos romper también con nuestro malder Le damos un golpe seco y vemos como se va rompiendo Y lo refrescamos Así que cerramos nuestra coctelera ya con todo dentro, todos los ingredientes Le agitamos con ganas, muchas ganas Para cocionar bien y le echamos Con cariño Toma, cariño Para que como tiene mucha pulpita Nos va a costar un poquito más sacarlo Vale, y por último Le vamos a hacer Echar un poquito de tónica Swift Pink Que es así como de brosella Muy ligerita Y tiene poca quinina Entonces, por último Con nuestra cucharita Vamos a cocionar bien Que no se nos quede todo abajo Y nada, pues para decorar ¿Qué te parece un poquito de hierbabuena? Para dar un toque fresco Una fresita pequeñita Si te parece Le ponemos así el fresaco ahí Ole Y lo más importante de todo Nuestras fajitas Para poder tomarnos nuestro cóctel Pues nada A probar Que fresco lo de ahí va bueno Por Dios Está rico Está bueno Sabe a fresa, fresa De verdad Otras, ya te digo Sí Pues nada Para hacer en casa A disfrutar Gracias